Titi, se nos casó una famosa. No me choteé, no te hablo. Ah, porque como él no cree en el matrimonio, pero felicidades, mi amor. Este fin de semana, Carla Raga, mejor conocida como Carla Online. Pausa, vamos a recordar quién es Carla. Ay, qué belleza. Bueno, las fotos de la preboda se realizaron en el casco antiguo. Qué belleza, qué alegría. Tenía ya un tiempito fuerte con su novio y bueno, ya se van a casar, qué bueno. Esperemos que su matrimonio dure hoy, mañana y siempre. Va a durarte toda la vida, porque es un envidioso.